Vamos a pasar, para que tengamos más tiempo luego de hablar acerca de Firpo, Lisandro, para que me autorice, hablemos acerca primero del Águila contra Once Deportivo, un Águila que estaba manteniendo el resultado, estaba ganando como local en el partido de despedida de su entrenador, porque él dijo que, bueno, llega a un acuerdo y aquí tenemos el comunicado de acuerdo a la reunión sostenida este día entre la Junta Directiva del Club Deportivo Águila y el profesor Cristian Eduardo Domitzi. Ambas partes hemos llegado que de común acuerdo a la no continuidad en la dirección técnica de nuestra institución para el resto del torneo Apertura 2021. Esto era horas antes del partido, a mediodía más o menos estábamos enterándonos de esto y él tenía bien dirigir su último partido con Club Deportivo Águila, partido que iba ganando 1 por 0 y que al final, en los últimos minutos, con dos golazos de Once Deportivo, tanto de Melvin Cartagena como también de Medrano, logra conseguir la victoria. ¿Mala jornada para Águila o debería de ser la jornada del Borrón y Cuentano? No, malísima la jornada, no solo por el resultado, sino que por todo el entorno ese que se ha destapado a raíz de la renuncia del profesor Domitzi, ¿verdad? Mira, independientemente allá si las cosas funcionaban en lo deportivo con él y todo, el problema de Águila lamentablemente sí está en su cena de sus jugadores, ¿verdad? Yo creo que qué mal harían seguir ocultando eso, porque entonces no va a importar quién llegue, los problemas van a seguir y el ambiente cada vez se contamina más. Estos problemas de Águila vienen desde hace ya varios años, yo porque me di cuenta, acordémonos que en un momento yo entré en la negociación, cuando los Arieta dejaron el equipo porque las grandes deudas que habían. Cuando tú tienes una directiva que genera todo ese desorden y cae dentro del seno de un equipo, genera una descomposición que es bien difícil después subsanar, sobre todo si no logras curar todas esas heridas. Y lamentablemente no ha podido hacer así porque no ha habido una directiva realmente identificada con el equipo. Se quiso hacer cuando estuvo Alex Menjiver, ¿verdad? Que él era un tipo bien positivo y todo, pero claro, en la forma como se estructuró la administración, no funcionó, después llegó Alejandra, acordémonos que después de un año renunció y ahora lo vuelto a retomar, pero es que todo eso no le ha dado esa estabilidad para que se pueda subsanar todos esos problemas internos que hay. Entonces, claro, llega Domisi con su forma de ser, querer hacer cosas distintas y ¡bum! Le revienta todo, ¿verdad? Sienta a Benji por los motivos que hayan sido, la afición protesta, la prensa local protesta, pero si tú te diste cuenta, mientras estuvo el otro muchacho, Águila no perdió. Ha perdido los partidos estando Benji en la portería, algo que a lo mejor no tenga nada que ver, pero quieras o no, hay un problema y entonces el problema de ahí la va a pasar por eso, que mientras no ataquen eso, pero de fondo a resolver el problema, subsanar todos ese ambiente, a armonizar el grupo, cualquier técnico que llegue la va a tener difícil. Entonces, sí, para Once Deportivo llegó en un momento quizás que nadie estaba dando nada por ellos y Calladito hizo un buen partido y al final se llevó los tres puntos con dos grandes goles, pero lamentablemente con una actitud totalmente amateur de Medrano, ¿verdad? que después de hacer ese gol, sabiendo que está amonestado, va, se quita la camisa, que es una amonestación automática, lo deja con diez minutos, con un jugador menos, él sale todavía como aplaudiendo y todo eso, no se da cuenta de la estupidez que comete, ¿qué pasa si en esos diez minutos Águila remonta, le vuelve a dar vuelta al partido? Entonces, esas cosas son imprescindibles de un profesional, eso no lo puedes hacer. Y porque ahora es cierto, al final, a Dios gracias para los intereses del Once Deportivo, no se dio eso, pero para el otro partido no va a estar él y va a ser una baja importante para su equipo. Entonces, esas cosas son lo negativo del Once Deportivo, pero después hay que aplaudir a su técnico, que por cierto, él tocó sufrir esa situación que está viviendo ahorita Domisi cuando él estuvo en Águila. Él tuvo un problema bien grande con Linterna, que al final, bueno, quedó campeón y el siguiente torneo se fue, precisamente por todos esos problemas que desde entonces estaban y que todavía no logran subsanar. Definitivamente, una jornada en la que el Once Deportivo, a raíz de su segunda victoria consecutiva, se afianza en la tercera posición con 22 puntos y Águila cae a la sexta posición con 17 puntos. Una jornada un poco complicada para Águila porque cae a la sexta posición, porque se queda sin entrenador y porque salen a la luz, o salen a las críticas tantos problemas internos que tiene Águila. Tenemos que ir a un corte comercial, no sin antes decirle, sientes dolor en tus rodillas y en tus articulaciones. Osteobiflex con chondroitina y glucosamina te ayuda a mantener la lubricación y elasticidad de tus cartílagos. Osteobiflex es libertad de movimiento, calidad de laboratorios suizos. Vamos a un corte comercial y regresamos.